HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Hoy estamos de fiesta en la familia de HCH porque la bella periodista Brenda Moncada está arribando un año más de vida. Deseamos que la pase de lo mejor al lado de su pequeña Elena. Les saluda su esposo y toda su familia quienes le desean un feliz cumpleaños. De parte de sus hijos y toda su familia hasta Barcelona, España, queremos felicitar a María de Jesús Ramos por estar cumpliendo un año más de vida. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga hoy, mañana y siempre y que la pase de lo mejor. De parte de sus padres, hijos, hermanos y toda su familia queremos felicitar a Marco Antonio Maradiaga que hoy está tirando la casa por la ventana. Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón y muchas felicidades. Hoy está arribando sus 30 años de vida la guapa Elka María Mejía. Les saludan sus padres, esposo y toda su familia quienes le desean que en este día tan especial la pase de lo mejor. Hasta la colonia Brisas del Pache queremos felicitar a Saori Fernanda Ortiz que hoy está arribando sus 23 años de vida. Les saluda a toda su familia y amigos quienes le desean lo mejor. Hoy está de plácemes Paola Maradiaga Najera y es por eso que le felicitamos. Deseamos que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida y que en este día tan especial la pase de lo mejor. De parte de toda su familia y amigos queremos felicitar a Josué Rosales por estar arribando un año más de vida. Deseamos que el Señor Jesucristo le bendiga y que le regale muchos años más de vida. ¡Feliz cumpleaños para César Acosta de parte de toda su familia quienes desean que Dios derrame lluvia de bendiciones sobre su vida! Hoy está arribando sus 15 primaveras la guapa Kathy Gutiérrez. Les saluda a toda su familia y amigos hasta Catacama Solancho. ¡Feliz 7 añitos para la pequeña de la casa, Elsie López, que hoy está tirando la casa por la ventana! Deseamos que el divino creador del universo le bendiga y le conceda todos los anhelos de su corazón y muchas felicidades. HCH felicita a todos los cumpleaños de este día.